La Mañana Se abraza el cielo en un invierno que busca su verdad Ya no hace falta el pensamiento, la duda vino el sufrimiento Solo el acierto de llevar mi convicción un poco más allá Un nuevo día me devuelves a las Para volar alante esa ley de mi corazón Primavera que pincelas el cuadro de mis follajes Desanudas viejos trances que hoy duermen al sol Ya no hace falta el pensamiento, la duda vino el sufrimiento Solo el acierto de llevar la convicción un poco más allá Un nuevo día me devuelves a las Para volar alante esa ley de mi corazón Vuelve a casa el paraíso del pasado que hoy me trajo acá Aquellos sueños dorados que hoy se hicieron realidad Un nuevo día me devuelves a las ¡Gracias! 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 ¡Gracias!